A bailar señores, este CD dedicado al cielo, que suena de esta manera Arriba las palmas Estos cantaditos que nos empasamos a la radio impacto, o no Macario Vamos a ir a todas las radios de todo el país Lo nuevo, dedicado al cielo, Juancito Cuma Sé que lo que suelto son palabras de despecho, estoy donido por el daño que me han hecho Quizás mañana me logré sentir mejor Pero sé que tarde o temprano la logré sacar del pecho Reconstruir todo lo que dejo desecho Y perdonarla sin que me pida perdón Estoy buscándole un final y no la encuentro Siento impotencia por eso que llevo adentro Siento el daño que ha dejado esta vez, pero sé que después Me va a doler Cuando ella vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella Ya no sienta nada, no sienta nada Ahora sé bien que le está doliendo Pero ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sé bien que le está doliendo Pero ella le va a doler Esto es lo nuevo señores Escuchalo por redes sociales En Spotify En Youtube Juancito Ullman Para vos hermano con mucho cariño Para usted también Esto es lo nuevo Escuchalo 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 Andrique querido Estoy buscándole un final y no la encuentro Siento impotencia por eso que llevo adentro No sé el daño que ha dejado esta vez, pero sé que después Me va a doler Cuando ella vea que yo ya la superé Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sé bien que le está doliendo Pero ella le va a doler Cuando le esté diciendo amor a otra mujer Cuando me busque yo por ella ya no sienta nada No sienta nada Ahora sé bien que le está doliendo Pero ella le va a doler Yo le va a doler Yo le va a doler Arriba A todas las redes que pasan la música de Juancito A la FED Positiva De Sumamba A Melina con hermoso cariño A los amigos de FM Sulta Y también de Nueva Esperanza Que pronto vamos a andar por allá A FED Popular también de la Familia Rojas Allí en Buenos Aires Esto es la música Esto es Juancito Pulma A la gente de Santiago con mucho cariño A la gente de Buenos Aires con mucho cariño hermanos Muchísimas gracias Esto es Santiago, esto es música, esto es alegría Música Para Rojas de parte de su socio ¡Saúl! ¡Eso! ¡Yo solo cumplo! ¡Ya no está por bajar hoy! ¡Ya no está por bajar! ¡Ya no está por bajar! ¡Ya no está por bajar! Saludos para Esteban, Santo y Rocío que vieron a bailar En el rincón de la moneda Desmanga el departamento verde, muchachos Aguanten todos los departamentos de Santiago Como dice compadre arriba Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé De vestir la piel, sus labios vencían Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto y lloro, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de tu voz, diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura y mi amor Por vez primera ¿Cómo dice? Por vez primera Bueno Zapateando Zapateando compadre Zapateando con mi gente Pansito Colma Para mi gente de Morón, provincia de Buenos Aires Con mucho cariño Gente que ha venido A festejar el cumpleaños de Luis Yo hace 20 años A la gente de Buenos Aires Morón Abrazo chicos Bienvenido a bailar